Ok, a ver si sale, eh, para que vea tu mamá lo que te hago. Creo que no va a salir. Machaquito, uno, dos, derecho, tres, derecho, cuatro, derecho, cinco, derecho, seis, bicicleta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Él se la pasa riendo, se la pasa riendo en sus clases de ejercicio, él pura risa. Uno, dos, mira, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, la cámara lo asusta. Ha, 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 ha.